Este jueves a las 22.30, la Biblia y el Calefón vuelve con todo. ¡Es el primer programa de 2012! ¡Feliz Año Nuevo! Mariano Martínez, Gonzalo Heredia, Eleonora Wexler y Claudia Fontán son los invitados de lujo de un programa que te va a enloquecer. ¡Muy bien! Y acá que van a descubrir que yo soy cabezón. ¡Cómo me gusta estar en Perú! La Biblia y el Calefón, Nuevo Día y Horario, este jueves a las 22.30 en el 13.